Ya el telemaratón Televida llegó y como sabemos que quieres unirte a nosotros y donar, aquí están los pasos. Es bien sencillo. Entra a nuestra página web televida.org.do y dale clic al botón Dona Ahora. En el link, elige la cantidad que deseas donar, completa tus datos personales y bancarios, y así de simple es donar a nuestro canal Televida.